Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me fío de lo que no veo! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo protegerte si no paras! ¡Me protegeré yo sola! ¡Patience! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No te atrevas a volver a huir de mí! Dime tu nombre. Aveline de Grand Prix. ¿De Nueva Orleans? Después de todo, eres real. ¿Y qué es lo que quieres de mí si no es mi amuleto? A ti. Sin amuleto. Ah, ¿eres de esas entonces? Me envía un amigo. Connor. Te ofrece seguridad y entrenamiento. Mademoiselle. Recupera mi amuleto. Y seré tu gatita y haré todo lo que quieras. Pues vamos. No, 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 no Gracias por ver el video.